6 6 6 6 6 no es un espejismo no es una transmisión pirata nos da eso de lo que pensáis queridos kraken en directo en vivo el inigual hable el inevitable el riguroso kraken super mega boss guillermo morante como todos vosotros porque porque yo soy así es que me encanta hacer directos en plan aterrizas o aterrizas algo directo no lo pasas lo movemos no puede ser la vida es un sin vivir joder vosotros me entendéis no no me entendéis muy mal hay que entenderme porque yo soy así porque me lo merezco todo y por qué yo ya le habría dado like al vídeo me hubiera suscrito al canal porque soy un tío simpático cumplo lo que prometo siempre casi siempre 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 que puedo bien porque fort night porque os aburrís porque en otros canales yo que estaba aquí investigando la competencia buenas que yo no tengo competencia pero bueno vamos a suponer muy por favor bajas un poquito la musiquita esta de las pelotas gracias muy bien señor bien gracias gracias es que la música está pensada para rayarte claro por eso te conectas de lo que estáis viendo en cualquier caso es un vídeo que grabado para que veáis que estoy con vosotros que os acompañó que se acompañó en cuerpo alma y sentimiento un vídeo que grabado con mis nuevos auriculares porque lógicamente no estoy donde tengo que estar ya que no me hago veis un poquito de paciencia entonces digo bueno pues grabó un vídeo pasa jose ahí estamos yo grabo un vídeo y lo pongo aquí superpuesto ahora vamos a darle aquí para empezar estoy limpiando las gafas no penséis nada raro dios bien ya están limpias perfecto bueno entonces como está todo el mundo de vacaciones y yo ya y yo si no no si no si de vacaciones aterrizó despego despego aterrizó pues vamos a hacer un directo divertido de los míos dando tortas estivales que es como llamado yo a este life en tortas estivales cooperativo no battle royale porque sí porque lo digo yo el cooperativo de todas formas habrá que probarlo con calma pero no no sé no sé no me convence mucho lo sé hoy ese vídeo me he grabado como muy oscurito no parezco un fantasma y además en una resolución no sea más bien en una posición vertical en vez de horizontal muy mal guillén muy mal muy mal bueno me he comprado unos auriculares guachis fetén que intentó estrenar pero ya digo que cuando aterrice en un sitio seguro e higiénico pues pues muy bien pues le daremos caña bueno jose qué pasa ahí estamos el grupo super kraken ay 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 muy bien bailando bailando vale yo le dará listo macho dale cera tío vamos a repartir tortas limoneras se van a enterar estos de la cual en peine y en cualquier caso desconozco tu habilidad al frente del fort night pero vamos te digo yo que yo he aprendido la elección y vamos a saco sea fast 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 pum 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 y voy a ver que tengo la voz seca y la garganta más seca todavía muy bien espero que el maldito verano vaya bien para vosotros el maravilloso verano esto de maldito maravilloso depende de cada uno porque gente que el verano le gusta y hay gente que el verano le parece una mierda patatera yo soy de los que me da un poco lo mismo podría subir un poquito el volumen gracias muy bien señor ay ay tuti tube por cierto tengo una exclusiva para el canal aunque tengo unas ganas tengo un mono de volver a darle a a tight and fall to que no podéis imaginaros tight and fall pero esto que han puesto que esto que esto que es estas cositas aquí estos globitos de mierda a la venga a la mierda iros a tomar por el boyac a tantos globitos lo que queremos es matar joder que globitos de mierda ni nada intento irme un poquito hacia el centro in the center of the town somos cuatro wiki nightdive jose y fans 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 vamos aquí arriba despliega despliega un poquito deja de desplegar ya no me deja bueno pues entonces desde aquí desde el barco pirata de los clics de famóvil vamos a intentar repartir tortas ahora es que no sé no sé no sé sé que no sé nada venga para adentro si me dan aquí ya cositas muy bien estupendo ese cofrecito para el guillermito me agacho toma aquí mucho cuidado guillermin por cierto he de deciros qué como que no se puede hacer eso ahora por favor profesor qué bonito vamos a poner aquí estoy preparado que me lo estoy viendo vamos vamos por favor profesor estoy de las escopetas tíos hasta las pelotas yo no sé vosotros cuando jugáis pero de verdad que es que es la cosa que me pone me pone un poco enferma cosa esto de porque escopeta siempre porque no ponéis más rifles de semiautomáticos no te voy a pedir un ritmo automático pero hombre no sé un poquito más de por favor gracias profesor vale tengo qué que todo chaval block 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 necesito otra cosa que no sean estas cositas disparó a la nada para llamar la atención y aquí de otras formas vamos a intentar a ponernos un poco las minas que luego te viene aquí un par guelita ya sabéis mi nivel ideal de madera acá es unos 300 a partir de ahí yo recomiendo que todo jose que está ahí muy bien muy bien me agachó me agachó me agachó me agachó que no te agaches hombre perfecto esto ya me gusta más porque con tres escopetas la cosa cambia pasa troncos que todos aquí decidimos repartir yo ya me parece un poco ladrillaco por si hay que hacer algún puro un poco más que os pasa habrá que apagar el móvil no estoy estoy de vacaciones ya ni dirijo ni nada ahí estamos tinto un chinchón zoom muy bien muy bien me gusta yo te voy a poner mira aquí trabajo para que este es mi sello personal el castillo de los crackers a tu también tienes muy bien muy bien jose de puta madre tío vamos a repartir y se oye un cofre saco que si me dejas te lo dejo a ti porque porque sí porque me caes muy bien y eres muy simpático y esas cosas a ver dónde estará esto te habrás que te habrás que te habrás que te habrás que te doy que te doy que te meto a ver un momentito a éstas hay arriba aquí y ahora con cuidadito tío que tiene que estar toda la banda pero vamos vamos a si dejamos una mierda de escopeta por favor profesor quieres volver a cogerlo aquí gracias dejar eso gracias muy bien las escopetas menos gracias vamos a coger las ventajas que nos van a venir muy bien y sí 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 vamos a pilar los tíos pegamos a por ellos tío el mapa estamos a tomar por colombia o sea directamente vamos que nos vamos en gatillo vamos a movernos cuantos quedan mutin mutin 46 42 señor te notas la voz un poco más tomadilla no no señor mirando a ver esta cosa me gusta mucho más pasa tronco vamos a buscar a la peña que si no ya sabes de los 200 millones de conectados y para ti lo que es plataforma lanzamiento y una mierda para ellos estará mi país de los de night y de la y aquí para no poder sacar lo que aquí piedra porción poción poción pocino la granadita bueno de chica vale me viene la sí 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 de todas formas estás un poco empanado avisando a todo el personal no creo que no señor momento 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 hoy con su plataforma de super lanzamiento espacial la vida que hemos perdido al centric de town y el mute que está empanado 200 y claro lo sientes pero es que aquí te estamos esperando y claro pues muy mal ay 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 me gustan estos para cacas muy bien muy bien muy bien la forma sabrá que ir pensando en ir al meollo de la cuestión querido amigo es increíble el drama constructivo que hambre ya está hoy tío es que tengo emparamiento mental que es muy posible tres minutos y viene la mierda de la torre vamos a correr un poquito porque este paso la primera partida va a ser en plan escapar de la mierda de la tormenta y no hemos hecho nada como vamos mod 41 38 señor vale o sea bueno que viene el visio que viene el visio que viene el visio la verdad es que nos hemos quedado una mierda de vida con la tormenta hemos hecho una gracia muy bien me has agregado como amigos de emoción bueno vamos a hacer algo interesante dios y en el chat está todo el mundo callado desde luego dais un ascazo podría decir hola por lo menos joder estamos aquí el jose yo aquí hijo probados va a decir corriendo the middle of the night cuando lleguemos allí quedarán 10 contra 10 seremos los mejores de esta forma siempre digo lo mismo que aquí el objetivo del juego es sobrevivir y quedar el último o sea que el que esté aquí en plan voy voy a meter ya te han matado melón claro no controlas no disparas bien no tienes el control de la escopeta acá ahora me pongo la venda no me no me hago veis no me hago veis que estoy de viaje y no 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 llego yo a comprender el misterio de la vida nos queda poco ahora que va la tormenta una velocidad mira si bebo momentito por favor i molan esos tiracos de fondo josé ten cuidado aquí macho no hagamos ninguna machada animal hoy de a ver si no nos lo montamos bien cuidado por aquí papá 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 eso es lo que va a recibir el primer parque la con el que me encuentre un papá para papá probar además tío vamos a recargar esta mientras tanto ahí estamos corre chaval te pesa el culo venga cuánto de madera no me hagas mirar 302 madera 121 ladrillos por cierto luego tenemos que dar la noticia de cuál es ese lanzamiento para el canal que hemos adquirido como crack es que somos que se llama mood no manches que diseñar muy bien además ahí nuestro querido mood tendrá un papel estelar mientras miro a mi izquierda de mi derecha porque aquí habrá que a ver qué es eso tíos ya disparó vamos con la tormenta y que me pilla pisa los talonazos aparecen lo que aquí y ahí veis en la estructura arriba ahí están aquí todos poniendo su no no se ha habido malo se ha hecho mal la mensaje ahora mismo no te voy en cámaras de cíos por favor y estas primeras partiditas bajo la tormenta en coger a que es que llegó que no llegó yo creo que nos aprobamos a probar 18 14 pues estamos aquí los dos vamos a salir el equipo sigue vivo vamos a probar otra vez ahora si nos aterrizamos más cerca tío porque claro esto hacer partidas en plan melonazos para poner esto en modo silencio tranquilidad todo el mundo que estamos aterrizando no pasa nada fijaos a los ojos aquí todos juntos no decir nada dios estáis callados a ver ese mensaje el volumen un poquito tío ahora ahora pero porque se había subido esto aquí hasta el límite infernal por favor están los mensajes se nota yo que tengo muchas conversaciones de no tengo un mes sin tocar el tight and fall el hola aquí cuando me deja este mensaje tío 27 del 6 flipas como para mandarme un mensaje a mí vamos te puedo morir que no lo he leído construcción pero efectivamente yo lo que me gustaría saber es qué carajo es la construcción pero no te preocupes que ya lo sabré tío me manda su mensaje en plan qué es construcción pro a eso lo vi yo espérate de esta bala de construcción para el grupo nada vamos a hacer un modo de juego la data data tan chung espera te digo de fondo ahora más alto tío la más alto que no te oigo tío que no te oigo muy sube el volumen de las pelotillas subiendo señor esta forma no sé por qué escucho el chat interno tan bajito y me ven se oye esto a tomar por san vientos el modo pro se supera cómo se pone el modo pro en el cliente código de conducta que bonito amigos de mi muy bien a mí aquí visto hay una cosita aquí configuración de intenta intenta juego ha usted brillo música muy bien de voz está a tope fuera modo atónico controles de condición en combate pero construcción pero ya está aplicar volver ya estoy saltando ras a saber cuál es el modo de construcción pero me encanta vale porque claro vamos a ponernos un poquito más hacia que no tengamos ganas del paseo tormentoso tío nueve minutos 55 segundos señor me gustan las indicaciones rápidas contundentes y muy bien 48 50 el señor muy bien así me gusta también que 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 seas bien mandado vamos a aterrizar aquí encima me gusta porque sí porque porque yo sé así vale me agacho entró rombo rasguas las notas ahora sí que te oyó algo macho pero no sé quién es el que está hablando es imposible tener un canal de gaming y pasar de toda la banda a cualquiera que se lo cuentes yo con mis amigos no hago estas cosas os lo juro les escucho de embargo en el canal paso de todo el mundo es como que las dos los 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 muy bien señal y también hoy en el no man's sky ya puedes no me gusta más mujerito y tal entabla para allá en un boca esas mierdas 827 señor el 27 de todas formas y veo que no entendemos nada de la conversación muta de los compañeros de equipo mira 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 bueno luego me folgen un gromen a were a ver un momentito momento un momento y méxico méxico lindo y querido está con un ritmo de parte de inglés hasta aplicar bueno vamos al ojo de la tormenta que se nos meten todas las conversaciones y como yo tengo micrófono para que voy a estar aquí hablando a toda la banda saludos a méxico lindo y querido por ello from cachondos aquí del mundo hablando en español unario fraude yo de méxico de españa de youtube pero si hablo de mi idioma cachón din cuidadora ahora tíos que claro que no o sea por él a por ellos son pocos y cobardes cuida por aquí tíos qué que no que no vamos a permitir esperamos ni media tontería no te cargues todo el árbol guille que entonces revela su posición a los malotes gracias las mesas y eso sí muy bien ya tenemos 300 se acabó la madera tío y ahora a ver la construcción prozacá vale este no quiero poner pared saca por favor que estaba acostumbrado al otro mira qué bien vamos hasta que yo controle la construcción pro te puedes te des huevas ok si yo le doy aquí y cambio a ver un momentito dadme dejadme vivir desde aquí izquierda vale o sea que es de cambiar muy bien fantástico en cuanto vea a algún machote cuidado por la retaguardia o se llevó a ti o por qué por qué por qué por qué 34 43 señor vale muy bien cuidado tras de los cochecitos tío efectivamente no vamos a hacer ninguna marchada cuidado con las casitas peinemos peinando peinando yo voy avanzando poco a poco tíos que no me fío de nadie es tanto sea el fondo ya sabéis el objetivo es quedar el último con vida así que el que quiera hacer manchadas se vaya tight and fall conmigo y hacemos todas las manchadas que queramos y ahora cuidado chaval yo que tú no asomaría mucho la chola está aquí pero vale si éste está mirando por aquí es que está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está la línea defensiva vamos a meternos un poquito más allá tío venga 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 cuidado arriba que están ahí y vamos a meter solotitis a los choloquiquis momentito ahí está este y estás cargado tu parapeto no es por nada 47 balas 5 17 para la señora para todos para que le dejemos sin nada venga tu madre con perdón recomiendo más munición señor no sé pero estamos en the middle of the night vamos a conseguir una munición macho test mientras está aquí toda nuestra banda subamos 13 segundos para tomar método esto es que lo flipas 13 segundos vamos debe pasar cualquier cosa tampoco alto el sonido mood no puedo bajar ahora señor la verdad te digo de verdad te cuento bueno tenga la potencia no hay suficiente mucho por fin hombre 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 estás fuerte qué perra qué asquerosa así sí paul pues nada pues muy bien ya que encontrarme al colega de arriba que ascazo por favor no está mal de todas formas empujadas por qué ascazo por fin tío pero mi cuarto partida en fortnite joseph que pasas hombre tienes nueva tablet estoy en la cueva de adman efectivamente tío pero es que es un truco joseph no estoy en emitiendo en directo el vídeo porque no estoy at home juneau my friend burritos burritos ya tengo nivel 6 que bien a la plataforma le he cogido ya el truco a esto están más muertos que muertos tíos en cuanto tenga un poquito más de avispamiento mental de subir por aquí esconderme por allá vamos a freír a toda la banda el ninja ese o como se llame que se prepare que no va a dar ni una melón como se dice melón en inglés lo voy a buscar a ver melón sí sí watermelón eso sandía en la leche que es que es que es que no se puede estar a tantas cosas joder yo lo que quiero es matar claro melón melón con jamón mola cancha a ver a ver cómo dices de haber escuchado el cancha la voy a decir melón a ver otra vez cancha la otra vez más despacito porfa cancha me encanta me queréis un nick divertido hambre lol cancha del que me cuentas hermano tío salte del grupo en lo que están hermano si estás ahí ya te veo venga dale listo dale listo a ver 10 51 ya te entendido tal josé espérate que está ahí vamos a darle un poquillo de time y ahora nos metemos aquí todos in the middle of the night watermelón melón ya pero eso es santía macho vamos a poner otra vez esto atención melón a la melón con jamón melón con jamón no con jamón con tilde no jamón a ver melón con jamón melón melón en mis cinco lo voy a decir otra vez melón en mitzingen y ahora os lo voy a poner algo sencillo por ejemplo camboyano se dice así melón chihuahua melón chihuahua melón chihuahua melón chihuahua aprendió es la frase porque ahora cuando encontremos a un parqueo le decimos el capullo te vas a comer mi melón chihuahua está que quede claro yo sólo lo que quiero es matar el doblador con chicas y la salida yo sólo que sitio yo único quiero matar de que quiero morirme es muy ingrato a esta rueda de zotes la gente chumba yo hablo con mi caballo fijaos esto cómo se puede poner pero vamos a ver vamos a ver desarrolladores tip laupers que se os ha pasado que os habéis metido por el boyacá que os habéis introducido en vuestra sangre a ver vamos a pillar un sitio cercano al tortazo padre que luego ya me veo aquí el viaje eterno hay vale que luego te pegas aquí unas excursiones con la mierda de la de la tormenta k store wright el son de son seis ois muy jóvenes para comprender todas las canciones que yo canto porque yo soy la abuela manuela pero tengo más gracia que vosotros si mato mejor vosotros no vosotros sois chusma yo no fling gling yo sé pero es el único que escribe es tío me alegras el chat porque el resto de la gente de verdad que panda que escribe carma dios de verdad no sé cómo no es por qué no cierra el canal porque no va a saber porque os quiero mucho tiros qué pasa es que me encargo todo el puñetero coche de mierda joder te meto te meto te meto te meto es creeroso ya ya me calma vamos necesito más armas necesito matar lo que quiero es encontrarme con melones cargarme los cofres que ya han cogido los demás y subir y encontrarme con amigos estas cositas que hacemos el ford night necesito necesito madera joder mod árboles al frente señor bueno 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 es un crack en mucho es unas ramas verdes y tal y enseguida te orientas me gusta me gasta los 300 y me tiempo mucho 835 señor mare y un poquito si quieres el score 35 44 47 señor perdón bueno te voy a perdonar porque me caes bien y porque yo que sé subamos brothers in arms temazo de dar straights y la gente dirá pero que son de straights pues un grupazo de la leche que no habrás oído porque 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 no escuchas música de calidad porque solamente te pones lady caca y cosas de esas y entonces claro así no se puede vivir hay que hacer un poco de revival hombre en los 90 claro que se lo escucha lady caca no sé si seguirá cantando el justin flowers que se no sea por cierto decir es una cosita muy divertida sigo con el botón estropeado sí por cierto momento a ver cómo se rotaba esto ha ido muy bien ok el modo pro es un poco más y más player aquí todos aquí destrozando arbolitos venga y vamos si no no vale para nada si los vamos a matar según los veamos joder qué dices de todos es una gran banda muy bien hablas con tu caballo sí tío ricardo tercero ahí sin trabajo de la guerra de vietnam estoy 24 7 con música de la época no me extraña tienes que ver tenéis que ver platoon la película platoon de un tarado que tiene alguna película buena alguna que se llama oliver stone será un poco la pinza al chaval pero bueno creo que platón es de oliver stone si no meto el huevo vale 645 señor hombre por fin dices algo muy bien dale 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 vamos a romper todo esto voy a hacer un mate y está otro ya otro toma que te meto que te meto que te te que te que te que te caes poder es indestructible tío topo mira 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 voy a poner después en alemán como se dice que te meto qué bonito qué bonita estructura de esta plataforma la verdad que tengo una mierda de arma debería buscar un poquito más no algo más no sé un poquito más playa que te meto no por nada sino porque claro porque va a venir la tormenta dentro de nada y los enemigos dentro de menos y no tengo aquí ni 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 fajitas para comer pasa tron oye por aquí abajo habrá algo interesante antes de que venga toda la tormenta cmd pues no hay nada interesante porque aquí no hay nada salgamos que te puedes cargar el escenario este asqueroso y feo mira 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 bueno vamos ahora aquí tiene nada que ver por favor profesor profesor de la de night y por aquí cuidadito que yo no sé por qué sé por qué me vuelo que por aquí va a haber algo chichich no me asusta fácilmente pero bueno esa pedazo rampa que hace la peña y me gusta 40 pathetic vale que estar los demás hay como nosotros desesperado ya de tanto romper madera para que luego de los tiros venga uno y más y a la mierda además venga ya ya basta de madera guille ya puedes hacer hasta un castillo de lo que te dé la gana vamos subamos todos bueno vamos a ver a ver a quién hay que repartir a ver a quién hay que dar el premio gordo del día y no va con segundas no 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 qué qué de qué esa caída libre tío te ha quedado genial estás muerto nada más empezar la partida es muy divertido me gustan estos momentos no os preocupéis que yo siempre tengo un plan alternativo cual pues ahora mismo no lo sé esperamos que me tengo que meter en una casaca a coger un botiquín eso está claro me lo digáis dos veces porque claro porque no vamos a coger un momento todas estas cositas abren que oís lo mismo que yo para para h morena no puedo poner en un tema de fondo porque entonces viene de hecho tú y me dice no tienes derechos pues muy bien pues iros a la mierda estas estructuras metálicas handel morning vaya más que las que os ponéis tíos es que espantáis a las moscas yo como podéis comprobar hasta que no encuentre un boticazo boticonazo no seas así de agresivo joder hasta que no vea un boticonazo no voy a repartir tortas al personal porque bien me gusta estarán tantana 27 42 subiendo y había que bajar la gente es que vamos es que es que es que la gente es la gente es maravillosa luego digo que la gente es churma y es mentira gente es maravillosa yo también yo más vamos a repartirles a estos tíos muy dame tiempo joder 144 señor vale ya que bajos ya que bajos son ole 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 el alejandra y el jose a tope chavales sois unos crackers yo más mira mía lo que me han dado una poción de escudo es que os quiero os regalaré no sé algo pues si están y de aquí está la banda que pasa ni día cuánto tiempo los tenías me olvidados lo sé no sé que lo sé y dónde estás hoy no te pusiste en miniatura he puesto un vídeo grabado de una forma así muy cutre vale porque porque no tengo cámara porque no estoy en casi porque estoy missing the middle of the nothing yo nunca digo dónde estoy porque yo no sé si sabéis qué en españa roban sabéis dices como si en españa te roban con los impuestos me refiero nos llaman impuestos esperamos es robar entonces yo cuanto menos cuento mejor no por nada y no por todo en fin hasta que emigre aquí no cuentas nada ni sabes de nada ni dices nada esto es como la mili no habéis hecho el servicio militar yo me lo comí con patatas sí sí nos voy a contar mi vida de mierda con la mierda de la mili cambiando muy bien perdí un año de vida sirviendo a un país que me roba que me parece vamos a volar me gusta dónde estás lol bueno 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 que me están amenazando ya te veo por ellos donde 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 unas ganas de repartir joyas estivales que lo flipáis cuidado guillén un poquito el culito guillermito lamentín tiempo aquí por aquí usted tiene campaña me gusta me la pido a ver a ver a ver a ver está cagado jodera por el cuidado vamos a recuperar a nuestro amigo no tengo unos móviles cojones si no nos puedo salvar quitar los tacos violencia nada qué te pasa guillén joder macho cuidado estáis aquí todos mide ni the night momentito momentito vamos 87 65 estamos en el peor momento para que te recupere tío vamos 1 0 vamos chaval de parte de donde 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 que answering cuartos victoria magistral soy el puñetero amo ar specialty hunter morning nado por favor se puede ser así como se puede ser incluso que es maravilloso en zona ice disparó la cabeza uno esquema he ganado de un disparo la cabeza comprendéis o sea así soy yo el hombre las cosas como son es que de verdad cuando uno es tan bueno a veces tengo envidia de mí no lo creéis hombre angelito estás por ahí hace mucho no te voy a jugar pero con este horario de vacaciones y trabajo es difícil ya te extrañaba yo también cabrones muy bien lol gracias chavales josé la alejandro jose alejandro jose 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 todos todos los que los quiero gracias es lo que tienes que hacer dadme botiquines y esas cosas voy a beber si nos importa pues sitio y tías y tíos y colegios está muy liado muchos cursos muchas mierdas pero a mí lo que me motiva realmente es el canal gamer es lo que me hace disfrutar y eso nos cuenta que la corrupción es inherente a un sistema que nace del amiguismo y de personas que buscan su propio lucro antes del bien social amén yo por eso asumiendo que el choto world es imperfecto no sé vale porque si perfecto pero hombre dentro del chato world prefiero un chato country que me robe lo menos posible o por lo menos que si me roba que me lo diga la cara claro esto es el otro día os voy a contar una es buenísima de verdad que no es política de que nadie se aburra por favor bajando un poco volumen macho bajando señor voy a contar una política de olvidados de los impuestos lo cuento de vez en cuando porque quiere que te diga cuando uno sale hecho todo estaba echando van echando repostando fui el gasoil gas en una gasolina acá vale era muy gracioso porque yo esto que cuento yo creo que soy el único que soy consciente de las grandes multinacionales petrolíferas bueno aquí en españa y tres claro lo más dices en el mundo nada a cero donut aquí hay tres todo 33 petroleras 3 telecos 3 bancos 3 todo 3 dios ya que voy a coger madera mientras os cuenta mi puñetera vida de mierda ya y estaba yo repostando gas gasolina echarle más gasolina y cuando veo que bueno el litro de gasolina lo flipáis el litro de gasolina eran de gasoil me da igual vamos era un euro con 200 céntimos yo que sé un dólar casi un dólar y medio el litro y tú dices madre mía la mitad de eso o más de la mitad son impuestos dices para qué ahí sí me metería ves en el político ya estaría yo aquí otra vez hablando de lo mismo y no me da la gana pero bueno pasa más a más a más a mes a mes y entonces me acerco a pagar esta es la neta está graciosa y gracias de la mañana porque iba yo a técnico son a dirigir tengo que levantarme las seis de la mañana y salir a las seis y media de la mañana de mí y vaya viaje que te espera aquí llevamos 8 25 señor gracias hermano venga vamos para allá que yo estoy aquí en mi bola y todo el mundo aquí con la mierda pistolita me gusta venga voy para allá qué pasa qué pasa venga venga que quieres morir que si eres un viernes y hambre este se cree que me voy a acobardar lo que me voy a empezar a construir y le voy a meter pero en todo ahí viene atención hay que perro eres asqueroso zombi kill por la verdad que sí que pareces un zombi kill es muy malote zombi kill que lo sepas bueno estaba yo a las seis de la mañana en en repsol sin cesar firmar las de siempre bueno y estaba yo aquí joder estáis todos ahí jugando respero estos se pueden tirar dos horas que hago que hago por favor mira alguna cosa como me vais a entender perfectamente yo como sé que estáis jugando le voy dando y luego me volvéis a invitar que si no aquí en el directo colega la peña se me como un perrito caliente se pone a dormir la siesta ya está bueno si termina la puñetera anécdota de una vez bueno total que voy a la caja a pagar yo a las seis de la mañana ha dormido tío con unas legañazas ahí para dirigir una mierda realities que en fin bueno nos voy a contar mi vida vale he hecho yo que sé 30 50 euros ya ni me acuerdo yo cada vez que he hecho gasolina digo madre mía por favor y esto se va para pagar coches oficiales tablets y mierdas variadas vale que sigue y seguiréis mi perfil pero hombre por favor es que preguntas unas cosas de hecho te diré otra cosa macho te he dejado de jugar y además va en serio por no avanzar partidas sin vosotros cabrones o sea te imagínate si lo seguiré que estoy dejando de jugar a juegos no man sky he parado porque estoy en las fases absolutamente alucinantes con mood pegando una cera limonera que lo flipas y he dejado de jugar porque porque voy avanzando y os lo perdéis y yo quiero compartir la tata con vasatras no quiero compartir nada es una forma de hablar al centro guillermito abre un poquito que estás cayendo en canal luego me invitáis los del grupo no me odies no me hagáis flyers es que salido tíos porque me ha venido el zombi me han metido aquí dos tortas bien dadas y que estaba contando mientras os dormís cabrones venga coge texto bueno voy a pagar a la calle ábrete dámelo me acerco a la caja de mierda apagar la gasolina de mierda para mover el coche de mierda ir a trabajar con toda mierda todo mal todo cero y me acerco al cristal dios cristal de estos brindados lógicamente para proteger al empleado muy majete robert se llamaba yo me acuerdo siempre del nombre de toda la gente menos la vuestra nuestra gente no me interesa soy chupa abrí el cofrecito para vosotros sí 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 se lanza misiles como me gusta no sé lo que he cogido tiene una pinta de bomba la pague como lo tiene esto lo mejor es probar oye mola no pasa que no rompe nada espero que le rompa la pierna a la gente no sea en fin para el pueblo tomate vamos chaval acabate ya esto gracias me encantan los misilazos odio las escopetas a corta distancia seguir a cabo la anécdota un momentito dejan de vivir por favor bueno es que estás a tomar por san culo tío ya puedes ir corriendo dame tiempo un modo de hambre 8 tiene señor porque ha tardado tanto no lo sé el señor esta partida para matar no va a contar tu vida vamos 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 a smr si yo hiciera un canal de smr chaval me forro mejor logrados en cero coma no hago ni ruiditos ni chorraditas puedes hacer alguna rampa más o menos elevada guille aquí por favor gracias puedes poner otra si ahí estás coger más madera tíos mientras veis seguir avanzando porque digamos es que estoy que no tengo ni madera que tengo nada esto es una caca asquerosa tener concentrar cuando juego en for night porque a este paso me cargo el canal yo solo contando paridas y no matando venga moviendo el culo que es gerundio es que claro guille puedes contar tu vida y estas batallitas mientras te mueves pero claro bueno voy a pagar le digo al robert que tal bueno yo sueño qué mierda te debo por esta mierda de gasolina de mierda para irse a las mierda de las carreteras que tenemos en esta mierda de país pues son 50 muy bien de pago pero claro no todo esto fue agachado la cabeza os cuento la gracia que estoy aquí concentrado en la madera de mierda todo mierda todo ya el último árbol que tal o ya talos bueno le digo hola buenas noches el tío empecé a hacerme gestos no nos oíamos tío era tan grueso el cristal que no nos oíamos me dice el tío de tarjeta bueno que yo no sé cuánto de 20 yo 30 y el tío 90 90 30 no nos oíamos tío y yo ya me agacho la cabeza hacia ese cajoncito que tienen para darte la mercancía que compras del digo es posible robert que tenga que agachar la cabeza tío para hablar contigo que no haya un puñetero interfono no sé una perforación microscópica tipo apple en el puñetero cristal de mierda que hay aquí es que no le oía una cosa una cosa increíble diálogo de besugos 30 40 no nos oíamos hasta que ya bajar la cabeza acá por el cajón digo tío tío que te tenga que estar hablando por el cajón que el cliente tenga que bajar la cerviz para hablar por el cajón me parece que parece un chiste tío me hacía sí es verdad es verdad digo es increíble pero cierto tío estar aquí con el cajón por no decir otra cosa que te pasa vamos pero hombre un poquito más ya que no sabe rotar en el modo pro que ya es que para qué drama eres macho vamos venga vamos me vas a obligar a hacer otra que asqueroso eres y no sé vosotros creéis que desde aquí tengo alguna posibilidad de salir airoso de esta tío voy a hacer voy a hacerlo nunca ha visto en fortnite sea lo típico dice este no sabe éste no sabe ni construir como que no sé ni construir por favor un poquito de paciencia qué pasa que el ninja nació sabiendo poner estructuras de mierda pues no se ha agregado el mundo tranquilidad por favor profesor ahora donde estoy vale tiempo no te duermas macho 4 28 señor bueno 4 28 hace cuatro segundos efectivamente señor pues de lo más rápido si es que es que es que spain pain como dice joseph spain pain asqueroso todo a ver ese cofre saco esto no quiero porque no quiero y éste ahora no decís nada ahora no decís nada al guille claro a ver muy bien muy bien muy bien vamos a dejar os cuento esto se va el vendaje se viene esperamos de tirón y ya vale ya está si ya está venga tirando que ser un día ya dirás vas a llegar a la zona si estoy en ello joder que tengo que estar a todo contando las batallitas del guille un momentito ya 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 sé ya sé que no puedo retener los misilazos a la peña tío que va a ser espectacular y ahora hay una estructura para poder subir tengo que trabajar por cierto en alguna partida así de éstas de training de trabajar las caídas libres poniendo soportes de contención contra el tortazo sinfónico yo me entiendo un momentito como las plataformas de la peña tampoco son tan espectaculares dacatacatacatacatacatatacatacatacatatacatacate un tanto y ahora que ahora que ahora que el momento muy bien chicos estamos en el momento perfecto para buscar capullitos y darles por el culito vale yo votaría por buscar una posición más o menos elevada vamos a coger aquí confía de mí muy bien esa estructura que has puesto guillén cambia 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 me gusta eso no sé qué es no lo cojo no sé que es dios que queréis que os diga y ahora mira por ejemplo si lo sé estáis pensando design desde aquí miramos agacha y cuidado que por atrás puede venir algún listorro o sea que con precaución amigo conductor estoy mirando estoy mirando estoy mirando aunque no os lo creáis ahí hay un alfabeto u hasta que esto llegó colega te puede dar el yu ya con aquí está nuestro amigo a ver si se le doy vamos 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 bueno habrá caído no habrá caído tú dices métete en la melea un momentito un momentito vamos a intentar exprimir los misilacos desde aquí que no me venga ninguno por atrás tíos para que empezar a jugar al juego sin saber lo que significan los globitos y las mierdas estas me parece flipante para un canal de gaming pero yo soy así no veo nada tíos será cuestión de bajar 33 8 ahora las que están aquí repartiendo hasta hasta toletum venga no sé es decir que estoy un poco loco pero no veréis que retaguardia le voy a hacer a este hombre justamente estoy aquí y le pegan a él qué te pasa qué te pasa dónde están quedan cuatro de están esos cuatro tíos arriba abajo lado al otro están muertos dejadme los mamones están están donde están ojo de pobrecillos 10 somos 200 contra 4 contra 2 volaría encontrarme al último tío a ver tiene que estar por aquí escondido cagao haciéndolas caquis pero unas caquis maravillosos bueno ya se lo cargarán donde están esos dos tíos conociéndote guille igual te pones en la línea de tiro de los últimos dos que quedan por aquí atrás la gente sabe lo que dispara o está disparando a voleo porque ya no veo una mierda aquí queda el último vamos a probar que se lo encuentre vamos a estar bueno pues nada o muy bien pues estupendamente pues maravilloso al tango a chico al timón arriba arriba bueno tíos vamos a hacer ahí saliendo adiós vas a lanzar más misiles que un talibán en la guerra afganos soviéticos madre mía qué plan para ver lol 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 abandono al grupo entretener grupanda espero 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 venga ya estoy vale confirmar está el lol alejando toda la banda están por ahí misiles la altura de la ventaja lo diría igual le diría coran tío mutame tipo de juganda por fin una hora señor vale no vamos mal no vamos mal lol vamos a repartirles a estos en cantidad cantidades industriales tengo que probar por cierto los drivers del nuevo bicharraco que me he comprado para dejar instrucciones así azulita se mola 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 tiene problemas para conectarlo con él tanto impulsado para chatear pues no me da la gana a ver yo os diré qué marca son no tengo ni idea de momento me parece que todo en chino a dar una luz que tengo aquí al lado porque no veo nada si sabéis ruso me lo decís yo tampoco a ver doy tampoco español muy bien diseño de peso ligero bla 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 luz de color deslumbrante led tecla regulada de volumen de micrófono sí 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 muy bien muy bien muy bien pero yo necesito que me digas cuándo señor difundó la luz de música a ver lo que pone aquí lo que me cuenta es hermano a ver patio de juegos imagina activar a lo poco lee lee mi comentario está tu comentario hermano donde está el comentario macho me pides unas cosas que son muy 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 técnicas no sé no yo veo muchas cosas en la pantalla y no no veo nada tío patio de juegos espera de vida a poner patio de juegos aquí patria de juegos en griego no en camboyano otra vez esto es está chupado es decir fijaos fija saca esto es algo como cuando tienes hambre y se saca me se pasa a comer otra vez practicarlo hombre a ver opinion de su nombre por yani hangyw no querrás decir son como algo de saber lee mi comentario pon lo extrema no sé qué dice es menos no no lo tengo le me comentario que qué decades que pónale mi comentario en el traductor por favor por favor le lee mi comentario nos lo dirás pero vamos de momento le mi comentario en camboyano así bueno esto está chupado fijaos mira otra vez mira mientras tanto leo que la calidad del aire es empeorado la verdad es que esto de tener las notificaciones de google es mejor no leerlas le prometido a mis compañeros redactores de mutantes punto online cabrones mutantes punto online no no voy a leer nada en árabe lo siento macho mutantes punto online joder que voy a ver voy a poner los comentarios que están haciendo aquí en la pantalla donde si está el forest pero qué pasa tío esto es como baila y cabronazos no sé cómo se baila gesto gesto re re gesto bueno que no quiero hacer nada sino que quiero bailar no sé cómo se baila cómo se baila estos dos un drama venga listo ya no listo como que no listo listo no listo listo no listo los que sabéis hacer cosas que yo no sé hacer desgraciados inspeccionar desafíos no me da la gana yo quiero bailar y no sé cómo se baila yo quiero bailar total la noche a mira 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 este equipo en el grupo el chat y mierda especial desafíos y que ver perfil para quiero ver mi perfil ya me conozco fuera y esto porque no empieza listo listo lo dale al listo el disco listo macho será la de cera lol estoy nervioso a ver mensajes lo que a ver tío que me quiere poner tío ponlo a un patio de juego especial he puesto macho repuesto pero pongo patio de juegos a ver no te de juegos ya en cambio ya no a ver atención sancarme pues eso parte de juegos tíos sancarme dale a listo lol ahora lo voy a poder decir en bielorruso está en bielorruso no tiene aquí no tiene ni interfaz en por ejemplo este idioma a ver en slow motion patio de juegos vale os voy a decir que en francés se dice así para si allí juego es como es espacio de juegos en francés capullo en galego esto para la talla lleno lombo espera que éste va a perder la conexión tíos porque claro en gallego me dice que es patio de juegos no está no está disponible en alemán no espera más más allá más allá no sea momento momento ucraniano a ver guau chaval deja que me da yo yo a saltar vámonos hay mensaje de lol para variar yo me refiero al modo de juego no puse el modo que si no te entendía lo que siempre puesto el modo juego a ver el juego pero mira a ver en un segundo antes de que caiga constructor pro macho no sabes si te refieres a eso pone mensajes más elaborados que estoy empanado yo muchos dos kilómetros para acá para allá y estoy ya lajeado y lanzándome contra la nada tío ahí vamos a darle a la cancha de tenis no dice muy lejos del paso de vosotros o sea yo es que directamente voy a mi bola así esta mansión voy a tener yo en otro país que no sea este muy bien me gusta tener munición para nada algo por aquí por favor gracias la escopeta de mí de mierda vale pues muy bien pues estupendo se parecen entrando tener la que estuve hace poco que así como muy súper fácil había una boda además según llegó me estoy tomando un cafecito en la cafetería y le digo a la chica qué tal cómo estamos vivan los novios dice eso vivan vivan dios vivan no sé para qué pero vivan y cuando le digo la gente cada vez está más loca dice la verdad es que sí me dice la verdad es que sí para que se casa digo bueno pongo un café solo americano por favor americano muy bien americano 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 que bueno no me digáis que no se estoy abriendo los ojos a nuevos horizontes de perversión música y lujuria a ver no estoy tan lejos esta partida es la mía esta partida es la main hombre por favor profesor voy a subir debería jugar algunas partidas cas para hacerme un poco con la dinámica del constructor pro y entonces entendería mejor los mensajes de lol y del resto de la banda porque soy un poco empanado lo sé paciencia con guillén a ver por ejemplo ahora rb wright este ya y otra vez a no hará lt joder le llega esa vale le llega y wright suiga esta es el rey chuga es el otro machote ahí vale y te lo construye directamente no hay que darle al le trigo otra vez o es que esto left y left lo construye y porque con wright no te lo construye ahora sí vale muy bien muy bien muy bien ya lo tengo ya lo tengo fichado venga el estudio de retrigar gatillo derecho de ti izquierdo muy bien muy bien veis ya estoy en modo menos empanado a ver muy bien sigue 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 que está en el forest el lol 6 de menos de tan fuera que sitios araba en serio yo también es que la gente la gente le gusta la mierda está el for night no entiendo por qué es muy pensado muy pesado a ver que me quiere poner lol te leo todos los comentarios y invito a la próxima madre porque invita hasta la próxima si estamos muy agusticó hombre esto que es esto es pistolas dobles mira a cambio de esto me gustan las pistolas dobles paso de ti estas 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 estás estamos ahí con el forest tan agustico agustico estamos los tres no sé que echamos de menos el tight and fall lo sé tiempo joder que no te lo diga macho 6 minutos 5 segundos señor permítate decirle que has dicho permítate decirle que has dicho permítame decirle que está usted crack el señor te ha costado es un poco señor es usted muy guapo muy bello y muy bueno no me estarás echando los tejos no sé qué significa echar los tejos señor ligotear hombre no entiendo que es ligotear señor nada déjalo soy el más guapo y tal eso me lo dicen todos y todas en el canal de youtube quisiera tener un padre como tú un abuelo como tú un abuelo como yo la madre que te parió qué paciencia tengo por cierto tengo que hacer el artículo de esta semana para mutantes online no tengo tiempo no me da la vida para que sigues oye para qué sirve esto es malo o es bueno que es esto tíos a ver que me pongo aquí y esto para que vale ahora hace esto un hombre que pasaron me subo oye eso que es tío esto que es que es esto para que vale esto tío para que vale esto para que vale esto como se coge solo coge lo dime para qué vale eso lo que está recoger o sea que son regalitos qué bonita qué mono yo no me voy a guardar el modo al gusto porque me gusta vamos a ver vamos a ver guillén vamos a ponernos en modo flyer cuidado 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 mira 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 si vamos que vamos que vamos me ha dado me ha dado me ha dado te voy a dar te voy a poner las pelotas en remojo a lo que tienen estos mamones lol ten cuidado que éstos tienen de todo maldito que os van a dar por el boyaquita maldito que mamones a existirás yo no hago construcción ni nada tío yo les espero aquí a por ellos pero directamente vamos ya que me he puesto el modo arbusto que me ha pero no yo soy así de chulo como les vea por aquí tío es que les fundó el culo vamos a ver si les vestidos destrozar es la chola taca 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 que no rompan nuestra línea de defensa estos huevones que pasa melonacos de la nada nada me encanta tío aquí de arbusto en modo arbusto luego lo vamos a buscar tío modo no se me ve la cámara porque es una es un vídeo superpuesto para que os hagáis la idea de que estoy con vosotros aquí en la eternidad bueno estoy en casa tío entonces qué bonito me encanta el modo arbusto para romper los arbustos a toda la banda conciencia de escudos te hace que éstas lo copia está aspirado uno ya para por la salud nos acogemos tiquitiquitín tiquitín 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 tiquitán tiquitín 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 t甲 fijaos muy dame información macho 28 20 señor nos acercamos un poco más o esperamos aquí a que estos parrillas aparezcan fíjate 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 qué bonito despacito no hay prisa no hay ninguna prisa para cargarse a estos parrillas al del fondo le vamos a dar pero vamos pero bien vamos a arredar a la peña no vais a descubrir mi traje secreto cabronazos tachar los tacos ya me porto bien está muy pesada macho vamos a tener que joder qué mierda tiene de alcance está granada no carga macho t a ésta mirad 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 pero parque la no sabe ni dónde herido y muerto increíble lo siento estamos ex y como coja la jota y camadas para esto que es una piedra madera muy bien munición vamos a pillar tu pichón citó la cama elástica esto me gusta que de cositas tenía este hambre trampa de daño no me dejas curarme más que es que no soy qué maravilla me da tiempo a matar a uno y a colaborar con mi equipo en la victoria magistral estaba en la zona de combate yo he hecho lo mío i did my work i did my job i did my handera hija del flander me está la carmenchú aquí la niña la carmenchú aquí conectados claro los bailes en la tienda me encanta ha visto el camuflaje hará leo todo el mundo os gusta mi arbustajo si es que me gusta de cada hacia abajo en el pad de direcciones en las que aparece por defecto no te gustan las puedes cambiar la configuración del juego tecla hacia abajo ahora os leo es que un pollito gamer carmen me vio lol me invitarás a forest no lol vale jugar a forma en el determinado que si confirmar ya está mientras a forest también y ya está ya 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 estoy entrando no 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 este juego me tiene frito joder ahora ya sacó que es esto pase batalla sube nivel al nivel 4 a objetos bloqueadas para que vale deriva arte conceptual de mega meta la mierda vale forest y el lol mira los dos ahí qué bonito pues esto del paso hacia abajo nos sale joder no sé cómo se hacen estas mierdas tengo que jugar más joder estoy en desventaja no no me siento adaptado al grupo me da igual me la pela el grupo nunca he sentido en la presión del grupo y nunca la sentiré voy a beber un momento esperado joder yo estoy a ver muy bonito esto de los globitos y las mierdecitas me gusta bueno os voy a contar el plan de trabajo hombres está la del también a ver os explico todo oscuro se ha ido el vídeo ya y está como en plan el vídeo ya no no vale para nada a ver voy a poner otra vez que es un vídeo que es sobre grabado sobre impresionado haciendo el parque la con mis nuevos auriculares pero o sea yo no soy realmente ese porque no estoy en casa a ver si ahora sale otra vez y me veis aunque sea haciendo el pollis un momentito que no sé dónde estoy por aquí hermano vale y entonces claro como sé que me vais a echar de menos digo venga a poner un vídeo de mierda aquí veis veis como salgo vamos a tirarnos más ángelito pero de momento el blog no sé dónde está da igual yo me voy a la city a ver venga cayendo hasta que cae el colega por eso oírlo donde está pero el tronco horario 7 de la conexión de tt 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 mato aquí esperando para que se una lol y se te va la conexión eres un drama ahora me explicarás o nos explicarás que ha pasado a coger la mierda de armas está para coger algo es el cofrecito bonito me gusta todo 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 me gusta todo 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 lo quiero todo lo quiero esto que es la caca de la vaca aquí caca de la vaca también escopeta de corredera de corredera te voy a dar yo pero otra cosa con las balas de las escopetas de las asquerosas que te pasa a ver leamos le damos a lol no qué te ha pasado me matas te mato yo te mato tú te matas el te mata pero hermano dónde estás tío te ha salido a partido que hace es tron a ver qué dices que dices soy malo es una frase dicha hambre ya éste esté la emoción está al máximo que yo quiero esto este y esto que es no sé de poción de escudo yo quiero la poción de escudo y esto que es munición de cohetes a muy bien la cojo munición de balas medianas venga la cojo perfecto hay otro cofrecito por aquí o que esto que es fogata acogedora dios mío qué cosas por la feña tía que ya ni más debe ser que estaba todo abajo por aquí sonaba vamos a caer sacar sobre ellos sin fragante ahí está bueno vamos a coger otro escudo balas pesadas las cogemos lanza cohetes que ya lo tenemos munición de cohetes más por cierto vamos a coger más cohetes tíos déjate 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 botiquín fundamental vale y de momento su fusil nada esto que es buscar a ver qué hay más cositas que voy a tomar las balas 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 no me asusteis mamones otras qué susto más de offor es de tt de tt de tt mato perdón forestío es que eres un killer hay que buscar a lol después macho dónde está coge te cosas andas a las ligeras madera a ver qué necesitas y dónde plasma que hay de todo en capilla pilla pilla a ver cómo se hace esto castilla no sé qué te gusta yo también tengo ese equipo se pintar porque dónde estamos proyecto dónde está el resto del personal nuestra personal pero esto lo que toque lo que 51 17 pero estamos alone yo en hay esto que es por favor profesor qué bonito no me gusta tengo que hacer yo más juegos de construcción tío de fuertes dónde está el lol y dónde está toda la banda esto para qué vale a ver dónde nos hemos metido tú y yo contra quién qué modo de juego es este tío explícame algo por favor profesor de potencia aquí la bicha lo que te ha construido aquí colega hasta a ver lol te leo es que no sé no sé dónde me metió fue eres tío soy malo estamos solos y ahí porque estamos solos por qué por qué por qué porque estamos solos tío qué pasa aquí por eso vamos a meternos en una partida bestial que son digamos una hora 23 minutos tío dice colocándose con la fantasía es que yo con la falta sitio que voy tengo la falta venga va los tres así está jugando el lota y dos con vida 6 15 jugando sal de ifores o sea para lol se espera un rato más pero es que me vaya drama tío salir de la partida esa yo que se hace algo por favor me tenéis enfermo voy a beber no d los al forest sal vamos a salir tíos que me queda media hora de directo joder casi me ducho con la fanta mancha es increíble lo mío ya están los listos listos venga listos listos ya se va el forest pero qué hace es qué pasa qué es esto momento 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 por ese entra tronco vale es completa mitad invita forest y o lol a ver cómo se invita aquí a la peña tíos que yo que sé cómo se invita aquí a la gente por favor no sé que me han dado en pavos yo no quiero quiero pavos de nada me dan esto y tíos tengo que hacer yo más partidas de preparación a esta al forest vale venga vamos 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 los tres listos porque listos porque tontos porque tantos porque listos necesito más falta cero de ésta estoy seco en el modo de juego vamos de juego más divertido claro jugáis con mis sentimientos jugáis con mi pericia este éramos en tight and fall vamos llevar a reventar la cabeza el otro día me eché una solito bueno para recuperar viejos tiempos el tiempo pasa tan rápido tíos que ya es como y vamos a echar una hombre anselmo cómo estás qué tal guillermito cómo estás qué bonitas las explosiones me gusta me gusta sí ya dejaron me quedo sin falta anselmo sirve me una por cierto en no man's sky me he gastado 50 pavos para jugar para vosotros cretinos bueno siempre queda bien decir que he comprado el canal esperamos simplemente para que yo me lo pase bien porque me da igual los otros de canales mío hago lo que me da la gana iros a la eso y la verdad es que he probado con lol y con anselmo y es impresionante es un parto nuclear bueno de salto vamos pronto no lo siguiente vamos a ir a esta banda mientras os cuento qué es lo que he hecho el no man's sky coge el dinero para los bailes momentito 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 aguantemos aquí antes de tight and fall por favor aguantemos aquí está el siguiente directo por favor por favor profesor vamos a meter alguna ayuda acá más aquí a estos yo sigo crack en mapa no sé por qué todo mundo va ahí pero bueno cuando dicen hay un pollo tío si yo no tengo no tengo armas qué ascazo por ahí va un pato y yo sin armas tras pero atacas 93 pendientes con vida señor pendientes con vida pero que dices chaval 7 de la pelota superviviente señor perdón pendientes con vida es que lo flipo macho le recomiendo coger un arma señalar señalar señor señor no tengo armas dios mío dios mío tengo madera de armas esto es esto es un sin vivir para venir uno por atrás 4 me va a meter hasta el bullacazo toma 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 y tú también abriendo puertas cerrando heridas esto que es una rampa de mierda para que me vale esto para nada ábrete nada cero donut aquí tiene que haber un cofre porque lo he oído por dios ve así que te habrás que te habrás que te habrás de estas o de esto que hay que medio que es colega por favor ese es un tira chinas un tira leches está arriba ya lo sé pues vamos 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 de verdad que ala 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 que hay niños hombre que hay niños streamer por favor que has cazado a ver ahora están estos aliados lo típico que no sigues la recomendación de tu asistente virtual de coger un arma de repente te encuentras a otro ahí fast 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 boom estos estarán jugando ahí como como unos perracos efectivamente en cuatro minutos con vida y 57 57 con vida vamos que me puedo aburrir de esperar les vale bueno pues entonces ahora me invitéis porque es que yo soy tan parque la que me han matado tíos he hecho yo una mientras tanto me aburro tenemos aquí a toda la audiencia españa es para américa pendiente de nosotros y estas cosas voy a ver cómo se dice vaya país para el país vamos a ver cómo se dice soy un crack en ucraniano de acuerdo ahí va atención despacito despacito soy soy un crack en vietnamita atención no hay un crack en no hay un crack en ya de zulu soy un crack en no hay voz disponible en salud bueno pues en turco no tailandés a me parece un disco al revés momento que salto a ver cómo es qué cuando te metes muchos chicles a la vez en la bocaza alguna vez voy a hacer un globo con 10 chicles de eso que estás en plan que te duele la mandíbula y de estar ahí masticando y de repente se avecina una tormenta joder con las tormentas de verdad vas a hacer el globo y haces para la cara llena de chicle por halle huellas habéis hecho alguna vez no yo también eso que lo haces una vez que pasa ya estáis repartiendo si yo no he aterrizado un momentito momentito la gente aquí vamos a coger el aire que me temo que me va a hacer falta no sé por qué me vuelo que me hace falta porque aquí veo que muchas armas no hay vale esto está vacío hombre jajaja pero qué pardillo eres pero qué pardillo eres chaval pues ahora te quito todo que no puedo no puedo me quedas y mirando digo a la boom a la más tonto pero entregarse el cual este equipo quedado 28 asqueroso bueno a ver si tengo aquí a la gente y le damos vuelvo y trata en fondo muy bien no queda nada para que tan faltos de hecho vamos a echar la última la penúltima no está mal hacer aquí el ford night pero que claro ford night ya a la hora se queda se queda corto pega última de ford night nos vamos al tight and fall to que va a ser divertido porque vamos hace que no juego al tight and fall que nos quiere contar a partir hasta el dni no pasa nada no importa yo sufro el silencio y no digo más he quedado sin combustible y tengo la boca como el espartaco cuidado la tormenta se va acercando a medida que progresa la partida sí 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 vamos a poner momentito mientras empieza esto soy un crack en estaba en tailandés en en rusos vamos a verlo soy un crack en soy un crack en soy estupendamente crack en ahora en portugués soy un crack en venga lol con la tuya venga la última la echamos juntos me gusta confirmar venga va mientras me uno con lol lo voy a decir en noruego soy un crack en el noruego soy un crack king y la mostrón que es la última está vamos a disfrutarla listo calixto vamos a ver en noruego tingin king king ponerlo lo vamos a poner un momentito en mongol atención no hay una interfaz para el mongol con la leche en latín como 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 ese hoy que tienes hoy para vender este hoy será un crack en decirlo decirlo conmigo es la vida es más divertida pasa antes incluso en vida este hoy si la luna que en japonés hostia está rayado en cincón crey que salto hay 5 yo venga última yol and vamos a vamos a rematar la faena tiempo de juego por favor 135 señor vamos a hacer la última un poquito más especial mirad mirad todos los que cambian todos los pollos mira todos los patos no sé si alejarme a empezar a repartir yo ya es ahí mismo o sea es que de verdad os digo de veras cuento ahí a la casita de heidi hola momentito momentito lo que es propulsor esto me da buena espina uno por atrás y me pega dos tiros ahí está un momento quita que el que ojo que cojo y lo mató no 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 como se coge el producto pues saltar o dispara mira hacia el aire para activarlo muy bonito mira vamos miró hacia el aire ya estoy mirando hacia el aire joder me voy me voy me voy me voy me encanta tío a la mierda me ha ido y a otro por ahí respetando youtube 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 hasta me mata me mata me para allá ya ya la forma y fort night lol si me salvas cuidado que tienes detrás no tienes detrás que no me salves no me salves de aquí salves que tienes no detrás pichón que nos va nos busca nos busca ves capullos que es un crack aquí construyendo la plataforma anti destructiva yo sin armas castillo lo mío es es un drama sexual ahí estamos madre mía madre mía la que nos viene a quien lo construyendo todo el shelter coño que sus temas da hostia por favor esa puerta a la puerta que se escapa el gato decía mi abuela tíos no me dejéis solos vamos a subir esto que pasa que no tiene muertos a la mierda y de verdad esto es un drama bueno gracias por estar ahí crack ensaladán de ese like la primera otra que pasa que 25 que arriba con votantes a ver es el ike esa suscripción que pasa que vosotros no podéis ese aplauso gracias gracias a lo le al forest que sois unos cracks gracias a todos por estar ahí crea que os lo he puesto que quede claro y al headhunter este no me gusta verte el careto de la mierda bueno entonces el plan es el siguiente vale yo me cojo del minibar otra bebida 0 azúcar cero alcohol 0 100 0 busco una miniatura lo eres un crack forest también me busco yo una miniatura chula para hacerme el flyer y fijaos fijaos lo que crea que eres tío mirad mirad lo que tengo por aquí mirad qué bonito esos juegos y aplicaciones me gusta me gusta me gusta bueno el daño en defender se lo jugaba yo conmigo cuando era pequeño lo he probado pero la verdad que la segunda parte de pichar for night no man's sky sea cips que han sacado la actualización nuestro sniper free the crew del chucru crudos chucru chucru y nuestro trae tan formal maravilloso al que le vamos a dar a la siguiente directo porque hoy estoy estoy que o mato en el tight and fall tíos o me o me yo que sé que hemos hotel lo que sea vale parezco otro en la miniatura pero no es una miniatura es un vídeo carmen pasa que me hubo poco para que parezca que estoy ahí en plan diciendo algo de verdad pero yo no soy ese lo he grabado antes bueno tengo cámara en directo el ariel se mueva bien pues hacemos eso ahora dejadme hombre si está lo like y qué pasa que acuérdame que 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 y lo ahora que haya para siempre hermano recomiendas el nomás sky mira porque vamos a jugar ahí está tan fondos bueno podemos echar una mesa sky mira vamos a hacer una cosa es que forest está en el tight and fall tío pobre chaval queréis que pruebe lo someto a votación pero contestar rápido me da igual como si hay dos votos los que ganen preferís no men's sky o tight and fall dos tiempo venga mientras yo voy sacando el último líquido que queda acá en la lata aquí esto hay un momentito vamos votar cabrones no queda casi necesito más estoy seco sin idea gracias gracias pero votar no man's sky o tight and fall a ver este 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 claro de tanque de titán claro bueno me gastamos un titán y luego probamos en otro que sean diferidos enseñan nomás sky que he probado que se puede jugar sin conexión vale y os lo enseño venga al titán vale ideal titán también como sois la hostia vale pues ala ese like venga que de algo hay que comer y de algo hay que vivir a ver si crees que yo hago esto por la gracia divina pues no creo que os quiero quitar la idea dice no man's sky joder hay que ponerse de acuerdo venga tight and fall que hace mucho que no le damos y ahí soy el fucking amo perdón perdón vos bien vamos al s pero no sincronizamos es la una y 17 en españa tengo puesto el reloj estoy probando para que nuestros compañeros con ciudadanos españoles y del resto del mundo tengan una hora decente a la que poder conectarse vale ahora mismo son las 6 y 27 y 20 t t t t t t t a 6 horas más perfecto o sea que si no he equivocado la una y veinte en españa a una y 17 donde ando una y 20 nueva york 7 bogotá 6 méxico 6 miami 7 6 7 hola más o menos local pues entonces dame yo sé media horita vale media horita venga a la yo voy iniciando en media hora insisto y ahora sí es verdad en media hora inicio el directo y le damos vale bueno crack es os quiero la verdad no es un hecho no es una frase dicha es que os quiero pero menos que a mí adiós